Para la salud. Opositores al gobierno de Daniel Ortega y organismos de derechos humanos respaldaron la denuncia de Carlos Bonilla, un ciudadano nicaragüense quien dice que el gobierno sandinista le negó la asistencia médica a su esposa por no presenciar un video con propaganda política como requisito previo para la atención en un hospital público del país. En ese momento se me prohibió el acceso al hospital y teniendo a mi esposa en estado de gravedad comencé un forcejeo en las entradas y con los guardias de seguridad para poder ingresar ya que mi esposa se encuentra embarazada con ocho meses y una semana en ese momento en un estado grave de salud, incapacitada para movilizarse. Para Roberto Bendaña, reconocido opositor al sandinismo este hecho solo demuestra un grave irrespeto a la democracia en Nicaragua algo con lo que coincide la Comisión Permanente de Derechos Humanos donde se interpuso la denuncia. Los partidos, todos, tenemos que unirnos para estar juntos protestando en contra de esta situación Estado-Partido que están poniendo en práctica situaciones de discriminación muchas entidades públicas parecieran casas de propagandas partidarias por lo cual es una violación de los derechos de los ciudadanos. Con esta denuncia se pretende emplazar a las autoridades a que investiguen lo ocurrido y al mismo tiempo animar a la población a que denuncie las violaciones a sus derechos individuales. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.